Saludos a todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos nuevamente a nuestro nuevo podcast Entre Nos, un espacio donde traemos a tus personajes públicos favoritos. Les acompaña Neisha Mendoza y prepárate para que tu domingo se convierta en viernes. En esta ocasión yo estoy segura que ustedes han visto a nuestra próxima invitada en las redes sociales. En TikTok o en Instagram, cualquiera de las dos, podrías haber visto a esta próxima invitada, la influencer Gladielis Janeli. ¡Hola! ¡Ay, gracias! Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy súper bien, me encanta estar aquí. Gracias por habernos acompañado, estamos muy felices de tenerte. Gracias. Primero quiero saber cómo llegaste a la creación de contenido. Algo que creo que siempre lo tuve por dentro, siempre quise hacerlo, pero el problema fue que lo hice como que muy, siento que muy tarde, porque realmente yo quería hacerlo desde... ¿Cuándo más o menos comenzaste? Para la pandemia fue que me atreví. Ya. ¿Qué te hizo como que la pandemia misma te hizo como, déjame lanzarme? Eran las 4 de la mañana. Sí, entonces yo tenía un insomnio brutal y fue ese momento donde me atreví a grabarme y me subí. Y de verdad que no me arrepiento. Me encanta lo que hago. Tu vida cambió por completo. ¿Tú reconoces que tú eres graciosa? O sea, es que tengo esa duda. ¿Por qué? Es que la gente en la calle me dice como que, ay nena, yo me río tanto con tus vídeos y yo como que, de verdad, tú me lo dices de verdad. Pero no te creas. A veces yo misma me río de mis pensamientos, así que yo digo. ¿Y cuándo estás grabando, Terte? Es verdad, sí, es verdad, me pasa. Ah, ok, eso pues sí. Me pasa. Sí, pero a veces uno tiene sus dudas. Claro. ¿Cuándo te percataste, más o menos por la pandemia, que te diste cuenta, mira, esto va a ser mi ruta, mi profesión, básicamente, porque esto ya es un trabajo. Pues realmente tiré el vídeo en forma de relajo, sin tener ningún tipo de expectativa y como luego de mi primer año, segundo año, ahí fue que yo vi la oportunidad de decir, mira, quiero vivirle esto. Claro. Y ahí fue que empezaron esos pasos para entonces, tú sabes, estar aquí sentado. Asumir el rol. Ajá. Entre nos. Ajá. Al frente del logo, o sea, estamos aquí. Exacto. ¿Cómo es tu proceso de creación de contenido? Porque tienes vídeos de todo tipo, de todo tema. Demasiados temas. ¿Cómo es primero la idea y después cómo lo llevas a cabo? La verdad, yo pienso que muchas personas creen que esto es un proceso como bien elaborado, pero la realidad del asunto es que la mayoría de mis ideas salen bañándome, guiando en un tapón. Ya. Ahí. Pero es como si mi mente nunca se calla. Entonces siempre estoy constantemente idea. Y ya cuando venía para acá, yo ya anoté como tres. Ya tenías un vídeo. Sí, sí. Incluso como que estoy en un lugar, un ejemplo, un baby shower. Y yo no estoy pensando en lo que está pasando, yo estoy pensando en esa muchacha me sirve para un vídeo, ella otro personaje, ella otro yo, y yo voy y escribo el vídeo. Y yo, tipos de personas en un baby shower. Como que ya. Eso es en mi mente todo el día. Claro, que utilizas como fuente de inspiración. Todo, todo para mí es un vídeo. Todo. Tu día a día, lo que puedes ver, tus experiencias de vida. Exacto. Y me llama la atención que todos tus vídeos tienen una particularidad en la edición. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? O sea, la particularidad es que obviamente le pone los stickers, la música del Wii. Oye, tú, usted. O sea, ella, baby. De odio. Tú pensabas que yo estaba mintiendo cuando te dije que yo veía tus vídeos. Es verdad, es verdad. ¿Tú los editas? Sí, yo no, es que nadie puede editar mis vídeos. Claro. Porque esa es mi creatividad. Ajá. ¿Cuánto tiempo te tomas? Uh, puedo estar cuatro horas, cinco. ¿En un vídeo? Sí. O sea, editando. Claro. Grabando, puedo estar varias horas. ¿Varias horas? Sí, pero sacando, por ejemplo, cuatro vídeos, así. ¿Cuánto tiempo le dedicas semanalmente a la creación de contenido? Le puedo sacar, ahora mismo estoy trabajando para sacar, por ejemplo, qué sé yo, tres días. Yo en un día puedo sacar varios vídeos. Ya. Ahora, lo más que yo me dolo es en la edición, porque esa es la parte creativa, esa es la parte. Claro. Entonces, lo que dijiste de los stickers, muchas veces son imágenes que vienen a mi cabeza y yo tengo que hacerlo y hago un Photoshop. Claro. Es un proceso. No, o sea, he visto que has puesto tu cara en pececitos, como una sirenita y todo. O sea, eso, aunque se vea simple, eso conlleva tiempo, más o menos. Es verdad. ¿Cuánto tiempo te toma, por lo menos, hacer los stickers? Los stickers, fíjate, los stickers no tanto. Yo creo que con el tiempo, o sea, me he vuelto bien profesional haciendo esos Photoshop. Ya yo lo tengo en la mente y descargo todas las fotos y hago tatatata y picoto. ¿Cuánto es Photoshop en la plataforma o otra plataforma similar? Fíjate, no, uso varias apps. Ahora mismo Pixar. ¿Todo desde tu teléfono? Ahora me mudé para mi laptop. Ok, ahora. Ajá. Y porque ya tú tienes 276 mil seguidores en Instagram. Sí. Y 435 mil en TikTok. Ajá. O sea, y ahora es que te mueves a tu computadora. A mi computadora. Todo este tiempo llevas utilizando solamente tu celular. Sí, porque lo que sucede es que ya como este último año y comenzando, como que yo dije, ¿sabes qué? Quiero subirle la calidad a mi contenido, quiero elevar el contenido para que, ¿sabes? Sea más atractivo para las personas que lo están viendo. Y ahí pues yo empecé a invertir en cámara, en micrófono y ¿qué pasa? Ya con una cámara, pasar un video de una cámara a un teléfono. Claro. Apretado. Pero bien apretado, de que el teléfono yo lo tenía a punto de explotar. De la memoria. Claro, porque son archivos pesados. Sí, bien pesados. Y tomas algún tipo de entrenamiento, curso para entonces seguir aprendiendo, ¿verdad? Levarse a calidad o simplemente eres autodidacta. Realmente todo lo, yo nunca he visto ni un solo tutorial para edición. Todo ha sido yo presenteando en el app. Ya. Y poco a poco. Sí. Que tú misma te enseñas. Pero sí, quizás en algún punto quiero aprender algo más allá, pues lo puedo hacer, sí. Pero al momento no lo he necesitado. No, porque te ha funcionado. Sí. O sea, lo podemos ver. ¿Hay una diferencia que puedas ver entre las dos plataformas, entre TikTok e Instagram, en cuanto a la creación de contenido? Sí. Cuéntame. Creo que todos los creadores de contenido estamos de acuerdo de que en TikTok el contenido es un poco más informal y en Instagram nos cuidamos un poco más. Sí, porque ahí están las marcas como más mirando tu feed. Entonces ya el feed de Instagram se volvió como un tipo de resumen. Wow, ok. Para las marcas y todo eso. ¿Y cuándo es que tú decides que un video puede pasar, puede vivir simultáneamente en las dos plataformas? ¿Qué factores tú decís? Mira, este video puede estar en ambas. Pues fíjate, por ejemplo, en Instagram yo no subiría videos como los que hay en TikTok que son como menos formales, que es como que, ay, me acabé de levantar y estoy aquí bebiendo un té. Ah, ya. Eso no, en Instagram por lo menos a mí no me funcionaría. Ya. O sea, ya en Instagram las expectativas de las personas que me siguen es como, no, eso va a ser un video bien elaborado, bien editado. Con los stickers, la música de Nintendo Wii. Exacto, exacto. Ok, bueno, ¿tú crees que ahora, después de que llevas tanto tiempo también haciendo creación de contenido, que tienes más alcanza al público? Es decir, que el público tal vez te abraza más a medida que pase el tiempo. Ajá. ¿Crees que eso es? Sí. ¿Cierto? Sí. Porque pues has mencionado que no necesariamente pues te han aceptado en el pasado, pero ahora sí, ahora lo podemos ver en los números, o sea, es evidente. Sí, la verdad es que, por ejemplo, al principio pues quizás yo salía a la gasolinera y una persona como que, pero era como que así no era tan... Esporadito. Sí, no era tan constante, pero ahora es como todo el tiempo y a mí me gusta, esa es la diferencia, que a mí me gusta. Claro. Porque hay muchos creadores de contenido que quizás se les da bien en una cámara comunicarse con las personas, pero ya de frente sepan, man, yo no, yo a veces en el mall me tardo más de lo común, porque me siguen parando y yo sigo conversando, y yo de verdad, y yo soy muy abraceteo. Abraceteo. Sí, entonces... Hashtag abraceteo. Sí, mucho abrazo, entonces se me da bien eso, como que interactuar con las personas. Claro, y ya las personas te identifican por tu color de cabello, o sea, el cabello... De lejos. Me imagino, o sea, es emblemático. Yo estoy caminando y me siguen gritando por los caras de Ariel, y yo, yo me puedo esconder. Qué bueno que dijiste Ariel, porque precisamente, o sea, también ese es como tu otro nombre, o sea, ya eres Ariers. Ya tengo problemas de identidad, porque literal, la gente me dice en todos lados, Ariers, pero lo hacen así, con eso al final. Claro. Sí, porque dices que Ariers salió del Mars. Sí, y eso es volado. Y yo como que, pues ya yo me siento que tengo una aleta. Claro. Sí. Dirías que el nombre, el concepto de Ariel, la princesa, salió del color del cabello. Sí. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo llevas con el color del cabello? Desde grado 12. Ya. Ya han pasado como nueve años, ya ni sé. Ya ni sé. Pero sí, llevo bastante. Claro. Así que te podrás imaginar que no me veo sin este color del cabello. Claro, no, es parte de ti. Claro. Bueno, hablando de eso, ¿te cambiarías el color del cabello? Ay, no. ¿No? Bueno, hay un color que siempre he querido tener, que es el azul que tenía Karol G. Ya. Ese. Ese. Como marín. Ese, ese. Pero ya yo he tenido que despedirme de esa idea porque irme de rojo a azul va a ser un proyecto. Exacto. Y precisamente el color del cabello ha hecho que te hagas como que espacio en las redes sociales. Ya, es mi brand. Ah, exacto, es el branding, o sea, que ya las personas te conocen como eso. ¿Has visto que fanáticos se han pintado el cabello? Sí. ¿En tu nombre? Sí, o sea, como que me han escrito como, wow, me encanta ese color de rojo, me lo tuve que pintar y a cada rato me lo escribían. Y lo más que me preguntaban era, o sea, yo entro a mi DM y tú no sabes la cantidad de mensajes que yo tengo. ¿Qué tono de rojo es ese? ¿Qué tono de rojo es ese? ¿Qué tono de rojo es ese? Yo como que, mira, yo estoy yendo al beauty, preguntaré a mi pelu. Vayan al beauty, por favor. Y porque eres el que me hace una mezclita ahí. Para que tengas color. No, es que ahora pues baja un poco a un color rosadito abajo. ¿Ahora? Ahora. Porque mi estilista dijo, mira, vamos a hacerte algo diferente. Claro. Que vaya como... Que estás explorando. Estamos explorando. Pero no me veo sin mi rojo, he tenido pesadillas. Te lo juro, he tenido pesadillas donde no sé por qué me pintan el pelo negro, me miro al espejo y es que... No te reconoces. Sí, sí. Ay, Dios mío. Porque tú ves así de serio. Claro. Hablando un poco más de tu contenido, también hablas de temas sociales. Sí. De una forma jocosa. Es verdad. Hubo un contenido sobre los ciclistas que llegó hasta la coma y... Yo no pensé... Yo pensé que... Ve, las redes sociales no olvidan, mi gente. Las del internet no olvidan. Ok. Tú respondemos. Hablemos. Fue perfecta, perfecta para poder... Porque recibiste hasta mensajes... Wow. ...bien intensos en respuesta a ese video. Quiero decirte que yo recibí muchas amenazas. Exacto. Sí. Por parte de la comunidad de los ciclistas, sí. Y... ¿Cómo te sentiste al verte en la coma ahí? Fue fuerte, porque obviamente en mi caso yo sé que yo hablaba totalmente sarcástica. Claro. Yo sabía que era humor y obviamente las personas que me siguen saben en qué tono yo estaba diciéndolo. Pero obviamente, por ejemplo, una persona mayor, como lo que es mi abuela, que estaba así porque ella era fan de la coma y salgo yo de repente, o sea, casi a ella le da un patatú. Claro. Entonces, pues, ahí, cuando fui al otro día, al otro día yo salí y yo sentía que los señores mayores me miraban así como juzgándome. Claro. Y yo, mira, Dios mío, pero como yo le explico al mundo que eso fue sarcasmo. Precisamente eso fue lo que te hizo tal vez pensar, ¿cómo voy a hacer la respuesta? Realmente siempre he sabido llevar, por más difícil que sea la cosa, sé llevarlo de una manera con humor y no tomármelo tan personal. Aunque sé que era serio el asunto, yo dije, mira, si yo sé que lo dije sarcástico, perdón, vamos a vacilar. Claro, asortar. Sí. ¿Crees que después de ese suceso la audiencia entiende tu sentido del humor un poco mejor? Pienso que sí. De hecho, deben cuando me lo mencionan. El video de... Me lo mencionan, me lo mencionan. Como que dijeron, che, te lo acuerdas, pero lo recuerdan como, como yo no puedo creer que te hicieron eso a ti. Como que realmente, yo solamente recibí como comentarios negativos de... De los ciclistas y así, pero la mayoría de las personas sabían. Como que entendieron que... Además de que muchas personas han pasado por ese proceso y lo entendieron. Ya, comprendo. Ok, y entonces has utilizado también tus plataformas para hablar de temas sensibles como lo que es la anorexia. Claro. Que fuiste víctima de abusos. ¿Cuál? Y te has abierto camino en los medios. ¿Qué te motiva a compartir estas experiencias? Pero a mí es bien importante porque cuando yo pasé todos esos procesos, yo no tenía nadie, o sea, absolutamente nadie que me aconsejara, que me dijera, mira, no estás sola, estás pasando por esto. Y siempre, yo creo que realmente desde el inicio que yo vi que mis redes sociales estaban creciendo, siempre lo tuve en el corazón que lo quería hacer. Obviamente, el miedo porque yo decía, esto es serio, esto es algo que yo quiero que la gente lo tome con seriedad. Y pues yo estaba en humor, o sea, mi contenido era humor y yo estaba buscando cómo... Cómo hacer el camino. Exacto, pero no me arrepiento y realmente me gusta dialogar del tema porque es importante que las personas lo sepan, que eso es algo real que está pasando. Y que tal vez las personas que tengan miedo de hablar de la temática pueden entrar por el humor, o sea, como tú lo muestras. O sea, también hay espacios de seriedad como, ¿verdad? Claro. O sea, lo que está teniendo ahora mismo. Cuando compartes estas anécdotas, ¿te llegan mensajes de mujeres o personas que han pasado por estas experiencias? Muchísimas. Siempre comparto que uno de los más que me toca es que muchas víctimas me escriben como, wow, por fin no me siento sola. O es impresionante porque hay personas que ya tienen, ponle 45, 50 y me escribieron, mira, yo nunca lo dije. O como que lo dije y nunca me creyeron, so viven con eso. Precisamente acabamos de pasar el mes de la concienciación sobre la violencia sexual. ¿Crees que como sociedad hemos hecho lo suficiente para combatir esta problemática? Realmente no. De hecho, siento que es un tema que no se toca. Y me di cuenta, cuando hice el video hablando sobre el tema, fue un video tan viral, luego fui a la radio, a la televisión, y cantidad, eran tantas personas, ¿sabes? Una de las anécdotas fue cuando fui a la radio, tantas personas llamando y hasta llorando, contando como, wow, este video, como que por favor, despierten, esto pasa. Claro. Y realmente, no, siento que es un tema que no se aborda. Siento que es un tabú. Siento que muchas personas viven cegadas de que esto no pasa, lamentablemente. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer, a nivel social o familiar, para proteger a nuestra niñez? Realmente, una de las cosas que yo me he percatado es que muchos padres viven cegados de estos temas. Y yo pienso que cada familia debe estar consciente de que esto puede estar pasando en tu hogar. Y yo me he dado cuenta que hay demasiados padres confiados, de que no, yo cuido muy bien a mi hija, yo sé dónde yo la dejo, por ejemplo. Y la realidad del asunto es que la mayoría de estas situaciones se ven con familiares. O sea, los porcentajes es siempre, siempre la víctima, esto le sucede y es que están, o sea, esto me afecta a pensarlo. Claro. Que muchas veces es del familiar que más confían. En mi caso fue con un familiar que era el menos que se pensaban, o sea, el más santito, el más tranquilo, el más que se gana la confianza, por ejemplo, de la mamá. Sí que muchas veces no se pueden percibir tan fácilmente esas señales, pueden ser hasta bien disimuladas. En otros temas también has hablado, pues, sobre la política, sobre algunas figuras políticas como, bueno, nuestro gobernador, que lo hace de una forma bien jocosa. Sí. Como el video, pues, cuando estaba bien latente, que era la guerra de Rusia. Ajá, hablé también de los hospitales. De las escuelas has hablado. De las escuelas. Y creo que yo utilizo el humor porque tampoco, yo sé que el boricua, como que tú necesitas darle el ojo jocoso, pero te estoy dando el mensaje, ¿entiendes? Este, y también me gusta usar mi plataforma para eso, porque, por ejemplo, los otros días estuve en un hospital y yo digo, mientras estoy ahí sentada, guau, hasta que alguien no está aquí sentado, no se da cuenta del problema que hay aquí. Exacto. Hasta que no te enfermas no te das cuenta. Y ahí yo digo, guau, tengo que hacer un video hablando de esto, ok, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y que la gente de verdad lo vea, pero capte el mensaje. Claro. Y ahí es que surge. Y precisamente estuviste en Tele11 hablando con el representante Dennis Márquez sobre las escuelas. Claro. Y denunciando que esto, los videos que se fueron virales en TikTok y las redes sociales, esto lleva sucediendo. Exacto. Desde hace mucho tiempo. Ajá. ¿Cómo ha sido la respuesta de tu público al ver que estás más involucrada en estos temas cada vez más? Realmente me lo agradecen mucho. Claro. Además de que, siendo sincera, en este campo de los creadores de contenido, influencers, por ejemplo, yo, ya al nivel que estoy de que me comprometí ya con marcas a trabajar, el hecho de yo quizás hablar de esos temas a mí me puede quitar oportunidades. Claro. Y aún así yo lo hago. Porque realmente necesito impactar de esa manera. Eso es lo que a mí me llena. Y dirías que tal vez encontraste a través de la creación de contenido un compromiso social. Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a cambiar el foco. Quiero que me hables de Malu, alias El Chapo. Dios mío. Es un perrito igual de viral que su madre. Ese perro, Dios mío. Cada día de mi vida me saca ganas. Este... ¿Qué ves? Porque el pelo está rojo. Es el tinte. No, pero es... ¡Wow! De verdad que me lo dieron de festuoso, bendito. Pero yo lo amo así. Claro, él trepa las verjas, él se va para el patio de atrás. ¡Wow! Sí. La iguana. Sí. Y es impresionante la cantidad de a veces personas que no están en la situación y dan opiniones como, eso es, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo, cariño, es tremendo. Le he buscado todas las opciones. Bueno, nivel, hasta el municipio, voy a levantar la verja más alta para que él no llegara como quiera. ¿Lo tomó como un reto? Sí, eso para él fue, ok, ahora yo me voy a probar que yo sé escalar más arriba. Tacho, lo brinca como si nada. Y que también contaste que él rompió una puerta de madera. Él rompió una puerta y rompió una ventana. Así mismo. Ok. Es, ¿y qué has tomado? ¿Ya tú lo dejas hacer? ¡Wow! Es que incluso también lo llevé a clases para entrenarlo. Y no funcionó. Todos los perros, ¿sabes? Yo estaba avergonzada. O sea, yo era una madre ahí sentada avergonzada porque todos los perros, mira, haciendo caso y ya tú sabes quién era el que estaba dando los problemas ahí. Y yo, ay Dios, me voy a hacer. Y ya pues simplemente no piensas llevarlo a otra a tomar más, o tomar más videos. Seguí. Tal vez. Sí, yo voy a tener, quiero que sepa que la gente me tiene ese DM y los comentarios que acaba y hace, no, ellos quieren que yo le haga un Instagram a él. Y yo, mira, yo no tengo tiempo para administrar otro Instagram más. Claro. Pero voy a hacer un segmento. Así que vamos a esperar más contenido. Más contenido. Porque Dios mío. Y también su lema. Su lema, ay Dios. Que también te destruye las paredes, la silla y... O sea, yo decía, yo decía, mira, honestamente yo tomé la decisión de que yo pues no quiero hijos. Y yo dije, no, yo quiero mascotas. ¿Sabes? Yo no sé qué decir. Sí, yo tomé una buena decisión. Porque yo, me fui de Guatemala. ¿Tú estás peor? Sí. Sí, porque su lema. O sea, todos los días amanezco sin un zapato, con un zapato menos, con un cable menos, un cargador menos. Así que ya saben, para las marcas que le puedan dar más zapatos, para que le puedan dar... Mira, Petsmart. Llámame. Mira. Colaboración. Tengo ahí dos influencers. Si no es Petsmart, es Petco. El primero que llame y haga la mejor oferta. Claro. ¿También has hecho videos recreando los posicionamientos de la Casa de los Famosos? ¡Guau, sí! Con Angie, Rivers. Sí. Esos videos tuvieron mucho alcance. Donde quiera que me paro. Eso es, nena, votaste por Maripiri. Y yo, ya yo soy la representante aquí de Maripiri. No, yo creo que sí, definitivamente. Pero, ¿piensas hacer otro video de posicionamiento pronto, antes de que...? Todo depende. Porque también yo mido el hecho de que si los temas están muy saturados, pero a veces quiero, te admito que a veces yo misma puedo llegar a como decir, ay, ya no voy a darle este tema mucho porque es que ya las redes sociales necesitan otro tipo de temas. Sí, porque llevamos ya, imagínate, tres meses que lo único que desde que yo abro mis redes, eso es Casa de los Famosos, la Casa de los Famosos. Bueno, esperemos a ver si de momento vendrá otro video de posicionamiento. Pero vamos a ver, sí, vamos a ver. Necesito que mi, el otro actor a ver qué me da. Claro, claro, o sea, el dúo dinámico realmente. Exacto, el dúo dinámico. También, ¿verdad?, quiero preguntarte sobre la rivalidad de Maripiri y Patricia. Me voy a meter en problemas. Bueno, pues vamos. Está bien, está bien, está bien, a mí no me molesta. Cuéntame, ¿crees que se justifica esa rivalidad? Ay, Dios, qué fuerte. Lo que nos puedas compartir. Yo, para ponerte lo lindo, siento que hubo unas, habían unas malas intenciones desde que Patricia tocó la casa. Yo, no sé, lo percibí y el tiempo me ha dado la razón porque ahora yo estoy viendo unos comportamientos que yo dije, te cogí. Estás haciendo detox, pero lo ves todavía. Lo veo. Lo veo, veo lo interesante, veo los cantitos interesantes. O sea, ¿desde las redes sociales o te conectas? No, yo no me conecto. No, no tengo tanto tiempo. No, yo veo lo resumido. Ya. Los clips que se van virales, como por ejemplo, hace poco estaba Patricia con Maripiri así diciéndose las verdades. Eso es lo que yo veo. Ya. Eso. Y yo, cállate, cállate. Bien pasional, bien pasional. Sí, sí. Y también hablaste cuando, de la bebechita con el pelo, el pelo, el color de pelo que tú quieres precisamente. No sé si eso tal vez te aleja un poco. No, porque el tonito de azul que yo quiero es distinto. Es distinto, es distinto. Pero ese video también estabas, mira, que tú querías entrar a la casa de los famosos y... Me la viví, me la viví. Te lo admito, me la viví. Sí. Sí, lo podemos ver, pero pues nada, esperemos entonces otro contenido. Pero, ¿tú crees que Maripiri y Patricia se puedan reconciliar? Ay, no sé. Yo siento que Maripiri es una persona bien, como que, no, ya sacaste las garras conmigo, no. Como que ella no va con personas así, como que ni doble cara ni hipócrita. Ella es, no, tú eres falsa, te cancelo. Sí, ella se ve que es así. Quizás por eso conecto más con ella. Ya. Sí. ¿Te gustaría tener un pasadía con Maripiri? Sería gracioso, sería gracioso. A mí me da rinza porque cada vídeo que hago, comenta la página de ella ahí. Claro, entonces uno sabe que obviamente ella está en la casa. Claro, pero yo me la vivo a veces, ella, mira, ella misma está ahí. Ustedes lo vieron, dice Maripiri oficialista, el checkmark. Mejores amigas. Bestis. Pues, es precisamente también, ¿verdad, Angie, que es el otro actor? Sí. ¿Cómo es tu relación con? Ay, súper bella, de verdad. O sea, de verdad. En redes sociales te puedo decir que él es como que la persona con la que más yo he hecho ese click ahí. Claro, se complementan muy bien. ¿De verdad? Bueno, los vídeos se van virales. ¿Sabes qué? No, yo te lo digo, pero es para que tú me lo reconfirme. Claro. Porque ya lo sé. No, pero, por ejemplo, lo más que me gusta es que las mismas marcas nos buscan, pero es a los dos. ¿A los dos? Sí, sí, como que quieren hacer un dúo con los dos siempre. Claro. Me da risa porque cuando me escribo una marca, le escribo yo, ¿te escribió también? Ah, sí, ah, nos quieren juntos de nuevo. Ya, vamos para allá. ¿Y cuándo, no necesariamente de la Casa de los Famosos, pero cuándo viene un contenido con Angie? Dúo. Vamos a ver porque nuestros contenidos siempre salen como, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, se me fue la palabra. Como espontáneo. Espontáneo. Nosotros, bueno, lo planificamos mucho. Es como que estamos juntos y decimos, ah, ¿sabes qué? Este tema, dale, ¡fua! Por la cámara. Ya. Ajá. Ok, ok. Bueno, y cuando no estás creando contenido, ¿qué es lo que estás haciendo? Uf, ahora mismo con mi tienda, con las marcas, estamos constantemente en el email, así, haciendo propuestas. O sea, este, y ahora mismo estoy trabajando, es realmente en muchos proyectos. Ya. Porque, como, es como que un proceso donde cuando tú comienzas a hacer contenido, tu mente quizás se estanca en, pero luego ya yo llegué a ese proceso en donde, o sea, veo muchas oportunidades. Y digo, ¿sabes qué? Quiero, y estoy ahora mismo como, con muchos proyectos. Demasiado, mi mente está como, sí. ¿Intentarías hacer un stand-up? Me lo han dicho. Ese es uno de los proyectos. Por eso te digo que hay tantos proyectos. Stand-up, talleres, hay tantos proyectos. Teatro. Teatro también me lo han dicho, como que, y yo estoy aquí como procesando, pero también estoy ahí. Dale, vamos. ¿Y podríamos ver en un futuro cercano un stand-up? Me lo han dicho. Y sí, sí, justamente. Podría suceder, no tenemos que confirmar ni, pero podría suceder porque sabemos que, ¿verdad? A lo mejor no podemos compartir. La verdad es que se está trabajando. Porque, de hecho, la semana pasada estaba reunida para eso. Y yo estaba como, ¿en serio yo estoy aquí para eso? ¿En serio estamos hablando de este tema? ¿Cómo que, en serio? Acuérdate, no es lo mismo. Una cámara, tú editas el video, tú los errores los sacas, pero ya tú ahí en un stand-up tiraste un chiste malo. No se rieron. Ahora, ¿qué hago? Bueno, para ensayar. ¿Qué hago? ¿Y también has pensado llegar, tal vez, a la televisión? Ay, me encanta. ¿Sí? Uh, ponganme una cámara ahí. Yo, feliz de la vida. Cada vez que me invitan, yo ni lo pienso yo. Sí, ¿a qué hora? Vamos. Bueno, o sea, cada vez que enciendo una cámara, las pose. ¿Cómo es? Sí. Antes de comenzar, ¿cómo fue? Me encanta. Sí. Me encanta la televisión, todo eso. Me nos contaste que vas para Perú. Ay, sí. Antes de empezar a grabar. Y pues queríamos aprovechar y queremos saber, ¿qué vas a hacer? Pues mira, realmente voy a conocer y todo eso, pero obviamente sí que la hora de contenido. Así que ya tú sabrás que ya yo tengo en mi mente todos los videos que yo voy a hacer por allá. Ya. Sí, que de hecho, yo pensaba, porque tú sabes que hay distintos tipos de contenidos con distintos nichos. Claro. Entonces, ahora mismo, mis amigas, su contenido es de viaje. Entonces, yo tenía miedo porque cuando me fui de crucero con ella, yo dije, ya che, mi contenido se va a caer. Porque la gente me va a ver en algo diferente. Al contrario. De hecho, la gente estaba ahí, ahí, pegada, pegada. Y sube, sube todo lo que estás haciendo. ¿Como tipo vlog? Sí, les encantó, porque acuérdate que yo lo llevo de una forma bien diferente. Hago vlog, pero comedia, como que pasaban cosas en el crucero rara y yo, ¡fala, subía! Este, entonces la gente estaba bien pegada. O sea, que ahora, cuando vaya para allá, voy a activarle nuevo a mis redes sociales. ¿Hay alguien en tu familia que tiene el mismo sentido del humor que tú? Sí. Que tal vez, porque, o sea, estás haciendo tu trabajo, tu día a día, es por tu sentido del humor. ¿De dónde nace ese sentido del humor? Hace poco estaba pensando en eso. Y me di cuenta que mi hermano tiene buen sentido del humor. Mi papá de sangre, creo que viene de allá. De allá. Sí. Mi papá de sangre, como que las pocas veces que lo he visto, pues las pocas veces que lo he visto, yo estudio mucho como que, como él habla. El comportamiento. Y como él habla, es como, él tiene que actuarlo todo. Y ahí yo dije, mira, como él mueve las manos, como él se expresa, él es como que, él no puede hablarte tranquilo, él tiene que hacerte la actuación completa y, acho, mira, y tan, 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 y se cayó y me tiró al piso y, pero mírame, mírame. Y yo dije, wow. Eso fue ahí. Y dije, diache, que exagerado es cuando habla. Y yo, ahí fue. ¿Crees que serías actriz? Me gusta. Pero también estoy consciente que para ese tipo de cosas uno tiene que también educarse, uno tiene que, o sea, no es como... El talento, uno nace con talento. O sea, el talento está, pero también respeto a todos esos actores que lo estudian, que sé que tienen unos mecanismos como que, o sea, y ellos, o sea, los veo a cada rato. Tengo muchas personas que sigo, como Larry Popping, Juliana, que ellas se entrenan para eso. Sí. Entonces, obviamente, quizás el talento está, pero hay que pulirlo. Claro. ¿Cuáles serían esas metas futuras? Yo sé que habíamos hablado un poco, pero una meta futura que tal vez quisieras compartir. Una meta futura, me encantaría dar seminarios. Ajá. O sea, yo me veo como, y siempre, porque para los que no saben, me gradué, ok, me gradué. Y porque la gente se ve en redes sociales y piensan que esa no estudió. No, pues yo me gradué de negocios y empresarismo, y entonces siempre me he visto parada como que, y con mucho público, y yo así, enseñando. Me encanta, me encanta educar. Y hace poco me llamaron para orientar en una universidad, y yo, de una. ¿Y de qué tema? Estaba hablando justamente de las redes sociales, pero de cómo tú sacarle el beneficio. Ahora mismo mi enfoque sería como todas esas emprendedoras, empresarias, que quieren como su, ¿cómo te digo? Su propio negocio, brand, ajá, que lo quieren como mover en redes sociales, como, ese es mi enfoque ahora mismo. Ok, y pues, hablando de negocios, tienes tu tienda, que la mencionaste hace poco, Amore. Ok, háblame un poco del concepto de la tienda y los artículos que tienes a la venta. Pues realmente, Amore, yo te quiero contar la historia. Cuéntame. Ok, lo que pasa es que yo trabajaba en tienda, entonces, honestamente, yo no era feliz ahí. Pasan muchas cosas en las tiendas, y es muy fuerte. Sí, es fuerte. Y yo recordé una vez que yo estaba, no me tocaba, pero el jefe me mandó a sacar la basura, y yo estaba así, bien molesta, pregando con eso. Y yo dije, chache, yo quiero hacer algo, pero yo quiero hacerlo con amor, no como lo estoy haciendo ahora. Y eso me marcó. Y dije, no, yo quiero dedicarme a algo que yo sienta amor haciéndolo. Y entonces, ahí fue que siempre quise hacer una marca, porque para eso fue que yo estudié lo de negocio. Y entonces, ahí nació. Y siento que es mi bebé ahora mismo, y lo estoy como formando. Pero realmente ahora mismo mi enfoque es como, de hecho, en la tienda que trabajaba, ahí me inspiré mucho. Porque veía como llegaban muchas muchachas como inseguras, ahí se vendía ropa interior. Y yo tenía que inspirarla a ella, a que se sintieran bellas y todo eso. Y eso me marcó, porque yo veía como ella, como que, ay, me queda bonita, y qué sé yo, y se iban felices. Claro. Y yo dije, ay, quiero hacer una marca, pero así, que de verdad, como que inspire, quiero llevar productos bonitos. Ahora mismo me gustan las cosas como bien de fantasía, estoy mezclando lo de las sirenas. Sí, el unicornio. Todo eso, todo eso, todo eso, como que quiero hacer una marca como de fantasía, y poco a poco ir trayendo productos que vayan acorde a eso. ¿Tienes sweaters? Apenas, eso está empezando, pero quiero que sepas que mi día a día es suplidores, esto, quiero viajar a Colombia, a varios lugares, a buscar, pero que vaya de acuerdo a esa visión. Pero ya tengo todo ahí, eso está poco a poco, porque hace poco hice rebranding. Ah, ya. Sí, entonces estaba naciendo ahí, con esa visión. Claro. Bueno, ahora tenemos un jueguito. Dale. Un jueguito que tenemos un minuto, y te voy a hacer o una pregunta, o te voy a dar dos opciones y tú escoges. Dale, pero que no sean preguntas, ni de matemática, ni geográfica. ¿Cuál más? Ni de cuándo fue que llegó Cristóbal Colón. Por favor. No me preocupes, que ninguna de esas preguntas están aquí, así que puedes estar tranquila. Yo creo que las vamos a poder contestar. ¿Están listas? Sí, no, yo me bebo un sorbo de esto y... Bueno, sí, dale. Te voy a beber un sorbo, le cogemos la tacita, ya que tenemos que nunca la hemos... Verdad, mi gente. Espérate, el logo está aquí. Aquí en el episodio. Sí. Ahora sí. Ahora estamos ready. Ahora me hidrate. Ahora que sí. Ok, estamos corriendo con el tiempo. Ok. ¿Princesa favorita? Ariel oye. Ariel o Ariers. Ariers. ¿Libro favorito? ¡Ay! Lo sé, es difícil para... Espérate, espérate. Corre. Tengo dos hábitos atómicos, pero oye, el principito. Ok. ¿Pasteles con ketchup o sin ketchup? Sin ketchup, gente, por Dios. ¿Viene un manual de hombre boricua parte 3? Sí. De hecho, viene en 100. Ah, ok. ¿Chain o Temu? Chain. Chain. ¿Molusco o Chente? ¡Chente! Una moda de los 90 que no soportes. ¡Uy! Espérate, ¿de los 90? ¿De los 90? Sí, o de la niñez. ¡Hacho! Un tatuaje. ¿Un tatuaje? ¿Cuánto tatuaje? El tatuaje que iba aquí atrás. La mariposa. La mariposa aquí atrás. ¡Hacho! Háganse un cobero. ¿Cómo describirías a un puertorriqueño? ¡Uy! Fuerte de carácter. Y ya se acabó el tiempo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias. La pasé tan bien. Gracias por estar aquí. Encanto esta conversación. Por nosotros. Así que te auguramos mucho éxito. Esperamos todos los videos que queremos ver. Con Angie, el manual de los boricuas parte 3, 4, 5, 6, 7. Todo eso. Gracias. Gracias. Te queremos agradecer a Neon & Friends por nuestro hermoso logo. A M Boutique PR por mi atuendo. Y a Ángel Rodríguez por mi maquillaje y cabello. A todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico, les exhortamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!